Claro, los celulares actualizados, ¿verdad? No como el mío que traigo, el mío ya es viejísimo, allá cuando eran todavía ladrillos. Yo todavía uso esos celulares ladrillos porque, pues, no me alcanza para más, la verdad, exactamente. Bueno, bueno, aquí vamos a ver, ¿con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos? A ver, a ver... Bueno, ahorita vamos a ver qué cuestiones tenemos aquí. Eh, vamos a comenzar con... Bueno, que hoy es 7 de agosto. 7 de agosto del 2013. Hasta el día de hoy han transcurrido 219 días y faltan por transcurrir 146 días. Estamos en la semana número 32 de este maravilloso y cabalístico 2013. 2013, el año donde...